¿Y qué pasa, fanboys de Sony? ¡Poooo! ¡Madre mía, amigos! Sí, después de ver esta gráfica, amigos, entre la potencia de PS4, PS4 Pro y PS5, ¿vale? La nueva consola de Sony, he llegado a la conclusión, ¿vale, amigos? Que PS5 no viene a competir con Xbox Series X, sino viene a competir con la actual consola de Microsoft, con Xbox One X. Y os voy a explicar el motivo, ¿vale? O sea, realmente, mirad las diferencias, amigos, entre la primera PS4, la cual tenía 1,84 Terafrops, ¿vale? No llegaba ni a los 2 Terafrops de potencia. Luego, PS4 Pro tiene 4,20 Terafrops. Y, por último, la nueva consola de Sony, la PS5, tiene 10,28 Terafrops. Pero, en verdad, amigos, en verdad, los 10,28 Terafrops de PS5 es con el Overlocked, ¿vale? O sea, realmente, PS5 tiene 9 Terafrops. Entonces, Xbox One X, ¿vale? Xbox One X tiene 6 Terafrops. O sea, tiene 6 Terafrops. Realmente, si sabemos contar de 6 a 9, ¿cuánta diferencia hay? 3 Terafrops. O sea, realmente, la PS5 tiene la misma diferencia entre... de Terafrops, entre Xbox One X, ¿vale? Y Xbox Series X, ¿vale? De Xbox One X a PS5, tan solamente hay de diferencia 3 Terafrops. Y de PS5 a Xbox Series X, tan solamente hay 3 Terafrops de diferencia. Para que veáis que, realmente, PS5 compite con Xbox One X, amigos. Sinceramente, es muy vergonzoso lo que ha creado Sony, ¿vale? O sea, para la nueva consola de nueva generación, para los usuarios de Sony. Realmente, solo hay 3 Terafrops de diferencia, amigos. Entre Xbox One X, ¿vale? Que es la actual consola de Microsoft, y PS5. Cuando, ¿vale? Cuando Xbox Series X, ¿vale? Xbox Series X, dobra... dobra en potencia a la actual Xbox One X. Y eso que Xbox One X es un pepino de consola. Actualmente, es la consola más potente del mercado, ¿vale? Entonces, para que veáis que los usuarios de Xbox, realmente, sí vamos a ver un gran salto generacional. Ostras, el doble de potencia que Xbox One X, eso es muchísimo que decir, realmente. O sea, es mucho que decir. El doble de potencia que Xbox One X, cuando la One X ya mueve los títulos a 4K, tíos. O sea, es una locura. Pero, en cambio, PS5 solamente tiene un poquito más de potencia que Xbox One X. O sea, realmente, ahora los usuarios de Sony que se compren PS5 van a saber lo que nosotros ya hemos disfrutado con Xbox One X. Sinceramente, el salto generacional, ¿vale? Para ellos es mínimo. O sea, es mínimo. Realmente, apenas creo que van a notar la diferencia. O sea, no llega a doblar a la Xbox One X, que es una consola de la actual generación, amigos. Para que veáis, ¿eh? O sea, realmente es muy vergonzoso lo que ha hecho Sony. Es muy vergonzoso. Y luego, fijaros en otra cosa también, quitando ya la diferencia de la potencia, ¿vale? Fijaros en los modelos de PS4, ¿vale? El tema del disco duro. PS4, la original, 500 GB. PS4 Pro, 1 TB. Y PS5, le restamos y no llega ni a 1 TB. 825 GB. O sea, en vez de progresar, ¿vale? En vez de progresar y poner más disco duro. Sí, bien es cierto que es un disco duro SSD, ¿vale? Pero en vez de poner una TB, que es lo que ha puesto Microsoft para su consola Xbox Series X, no llegan a una TB. Qué tristes, amigos. Qué triste. Y todo eso sabéis por qué la ha hecho Sony, ¿verdad? O sea, porque para que el disco duro SSD se llene enseguida, ¿vale? Y de esta forma, Sony va a vender unos cartuchos SSD, ¿vale? Que son propietarios de Sony, para que los tengas que comprar. Es vergonzoso, amigos. Muy vergonzoso lo que ha hecho Sony con PS5. Y bueno, amigos. Hasta aquí el vídeo, reventar el botón de like, compartir el vídeo para que todos los jugadores entren de esta noticia. Dejadme en los comentarios si pensáis como yo y recordad, amigos. No somos jugadores... O sea, perdón. Somos jugadores y no somos rivales. Pero, amigos, Xbox Series X es mucho mejor consola que PS5. Hasta el próximo vídeo. Adiós.